Reconoce magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado no tener competencia en la aplicación de sentencias a menores infractores relacionados con delitos federales. Lisbeth Lloyd Somno-Encalada manifestó que con la reciente reforma a la ley a nivel federal, donde se homologaron las edades para menores considerando un menón o alguien mayor de 18 años, se han tenido varios inconvenientes al momento de impartición de justicia. Derivado de una reforma federal a la Constitución General de la República, se homologa esta edad penal a 18 años con la obligatoriedad de que todas las entidades reformaran su marco jurídico respecto a esta edad penal. Es así que en años anteriores se reforma la norma, dando paso a una ley para adolescentes en donde, entre otros lineamientos de esta reforma federal, nos marca de que la pena máxima debe de ser de 7 años. Y nos da una serie de lineamientos en lo que compete, corresponde al Poder Judicial, nosotros en tiempo y forma fuimos uno de los pocos estados que cumplimos con dar vigor, dar vigencia, dar paso a una ley para adolescentes en donde se señalaba la instalación de un tribunal para adolescentes, un tribunal unitario que se encuentra en la ciudad de Chetumán y viendo que las estadísticas de los asuntos que se iban a llevar, que se iban a ventilar en estos juzgados, el Consejo de la Judicatura aprobó la instalación de dos juzgados para adolescentes. No es competencia en la materia federal, recordemos que los delitos se dividen en delitos del fuero común y en delitos federales. El Poder Judicial del Estado, su competencia son delitos del fuero común. Sin embargo, sabemos de la alta responsabilidad de las variantes y de toda esta situación y lo que ha generado. La magistrada presidenta agregó que no se tiene un presupuesto tan grande para poder contar con la estructura donde se contempla un juez federal y demás elementos para poder procesar a menores que se vean involucrados en narcomenudeo. Sin embargo, reiteró la preocupación del tribunal para con ese tema, señalando que se está en el estudio para implementar algún mecanismo de apoyo para estas lagunas legales. El presupuesto no admite una infraestructura más grande. Tenemos que salir adelante con lo que tenemos. Estamos preocupados, estamos realizando un estudio amplio y profundo para ver de qué manera pudiéramos conyugar para conocer de esta materia en delitos de adolescentes en materia federal. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez. Gracias por ver el video.